Música El carbonero y el radio ve que desespero Música Carbón, bombón, bombón, el carbonero Toma el saco, dame el dinero Música Carbón, bombón, bombón, el carbonero Toma el saco, dame el dinero Música Carbón, bombón, bombón, el carbonero Toma el saco, dame el dinero Música Carbón, bombón, bombón, el carbonero Toma el saco, dame el dinero Música Carbón, bombón, bombón, el carbonero Toma el saco, dame el dinero Oye, el carbonero Toma el saco, dame el dinero Carbón, bombón, bombón, el carbonero Toma el saco, dame el dinero Carbón, barbón, agárrame el mandado Este carbonero Carbón, bombón, carbón, bombón Carbón, bombón, carbón, bombón El bombo, el bombo, el bombo. El bombo. El bombo. El bombo, el bombo. 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 El bombo.